Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio Malasia se supone como competencia sustituta al Gran Premio Rusia y bueno, como sabemos el Gran Premio Rusia obviamente se iba a celebrar junto con los de Italia y Singapur Malasia mostró un gran interés por albergar una competencia esto de que la última competencia que albergó el circuito de Zepan fue precisamente en 2017 y bueno, es decir, hace ya casi 5 años y bueno, pero sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, la cancelación del Gran Premio Rusia de parte de la Fórmula 1 luego de la invasión rusa a Ucrania dejó un hueco libre dentro del calendario, varios trazados están interesados en sustituir a Sochi pero parece que el Gran Premio Malasia es la alternativa con más posibilidades como sabemos el Gran Premio Rusia estaba previsto a que se celebrase entre los días 23 y 25 de septiembre en medio de un triplete junto a los grandes premios de Italia y Singapur pero la invasión de Rusia provocó la cancelación del Gran Premio así pues, si la Fórmula 1 quiere completar las 23 competencias que anunció para este 2022 debe encontrar un sustituto para el circuito ruso el circuito internacional de Zepan es uno de los principales candidatos para hacerlo bueno, según Tarmark Sport, un medio de comunicación malayo especialista en deporte motor la dirección del circuito de Zepan realizó una reunión de urgencia para albergar una posible vuelta al Gran Circo a este país aparte de eso, el mismísimo circuito publicó distintos tweets en su cuenta oficial que dejan entrever su acercamiento hacia la categoría reina al automovilismo mundial China es otra de las alternativas que podría sustituir al Gran Premio de Rusia porque, aunque no formaba parte del calendario oficial de este año 2022 como figuraba como reserva Jerez también mostró su interés por celebrar un Gran Premio pero parece una opción bastante remota por la homologación de la FIA y por la distancia con el próximo Gran Premio al tratarse como se trata de un triplete la logística es un factor fundamental a no ser que se modifique el calendario es por ello que varias opciones quedan descartadas mientras que el circuito internacional de Malasia puede ser un firme candidato para sustituir al circuito de Sochi y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y con esto me ha gustado